¡Uf! 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 ¡Mean qué hermoso! ¡Uy! ¡Está precioso! ¡Me encanta ese color rosadito! De ahí seguimos con 100 pequeñas. ¡Wow! ¡Hola amigos! ¿Cómo están? Mi nombre es Melisa Suhey. Y amigos, el día de hoy no podía terminar este día sin enseñarles lo que me llegó del correo. Les comento, son 150 suculentas, la cual estoy muy emocionada por abrir. Espero de que me acompañen y de que se chuten todo este video. ¡Wow! ¿Qué me habrá llegado? ¿150 suculentas? La verdad, yo no dije qué suculentas quería. Así que bueno, acomódense y vamos a comenzar. Bueno amigos, el paquete se ve así. Vamos a abrirlo. Y debo de admitirles que me siento como Navidad. Cuando lo abrimos se ve de esta manera. Vamos, esto lo traen como para colchonar. Y bueno, vean. ¡Uy! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Vamos a empezar a abrir. Esta sería la primera. ¡Uf! 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 ¡Qué hermosa! ¡Ay! ¡No puede ser! Es una Echeveria Prince y está en perfectas condiciones. Vamos con la segunda. ¡Uf! 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 ¡Qué hermosa! ¡Qué preciosa! Esta suculenta está hermosísima. Vamos con la siguiente. ¡Vean! ¡Qué preciosa! Esto sí está un poquito rotita. Vean. Hay un poquito. Acá tiene un hijito. Pero bueno, nada fue de lo común. Sigamos con este. Vamos a abrirla. ¡Ok! Vean cómo se ve. Se ve muy bien. La tierrita está un poquito por fuera, pero nada de qué temer. Ya nomás es cuestión de echarle un poquito de agua y listo. Me encanta lo compacto de estas hojitas. Es preciosa. Sigamos con las suculentas. Vamos a ver esta cómo nos llega. ¡Ok! Es una hermosa elegance. Vean esa roseta. Es perfecta. Oigan, me gustó, ¿eh? Imagínense, me encantó. Me está encantando, sinceramente. Vamos con la siguiente. ¡Uy! Este salieron un montón, hijitos. Vean. Ojitas volando por todas partes. Así es como se ve esta. Vean. ¡Wow! Es como una linda prolífica. Sigamos. Así es la forma de empacado. Vamos a verla. La verdad es que esta forma de empacar me gusta porque... Bueno. Y vean esto. Tiene dos. Vean, tiene dos en uno. Este es un galanchoe y esta es una crásula. ¿Y qué crásula tan preciosa tenemos aquí? Vamos con la siguiente. Oigan, yo siento que me estoy yendo bien rápido, pero porque son un 150. ¿Se imaginan? Ok. Este es un cenecio azul. Así es que, ¿se imaginan? Pues nos vamos a tardar un montón. Así es que, bueno. Por eso voy un poquito rápido. ¡Uy! ¡Vean! ¡Vean! ¡Es preciosa! ¡Encantada, amigos! ¡Se queda corto! ¡Estoy fascinada! ¡Uy! ¡Vean! ¡Oh, sí! ¡Ajá! ¡Me encanta! ¡Uy! ¡Vean! ¡Ujula! Esta se llegó un poquito mal. Es una... Vean, acá se le cayó una hojita. Esta es una perlebón. No me grada lo de adentro, que es como... Está como negro. Pero bueno. Considerando que esto lleva tres días en el correo, llegó excelente. Vamos a ver... ¡Uy! Un colanchoe. Ah, no. Este es un arbolito de jade. Precioso. Vamos a ver la siguiente con qué nos sorprende. ¡Uy! Vean. Esta... ¡Ah! Sí. Esta es una paraguayense. Vean. Se ve donde sí ya lleva tres días en el correo. Y las que son de mucho sol, se empiezan a afectar un poquito. Ok. Vamos con la siguiente. ¡Uy! Vean. Esta nunca la había visto. No sé qué es. Pero también es preciosa. Me siento como Navidad, amigos. Vean. ¡Uy! Esto también es un... Esto es diferente. Yo diría que es un arbolito de jade, pero es un poquito diferente. Vean. Aquí tenemos unos lindos deditos de niño. Precioso. ¡Vean qué hermoso! ¡Uy! Está precioso. ¡Me encanta ese color rosadito! Ok. Yo sigo en shock por el buen trabajo de empaque. ¡Uy! Vean. ¡Uy! Este es un arroyoni con un montón de hijitos por ahí. Un poquito aplastada, pero nada que temer. Me gusta que vienen en macetita cuadrada. Sigamos. Ok. Este es un aeonio. En negro. Pero si viene un piquín apachurradito. Pero este es bien noble. Solamente con echarle agua y ponerla al solecito se vuelve otra vez normal. Última de las grandes. Ya las demás son puras pequeñitas. ¡Uy! ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡Me encanta! ¡Vean! ¡No me gusta! ¡Me encanta! ¡Es precioso! De ahí seguimos con 100 pequeñas. ¡Wow! Conclusión de estas suculentas. Estoy fascinada. Estoy encantada. Son bellísimas. Me gustó que no me mandaron ninguna repetida. Eso me encantó. Y aunque tengo algunas de estas. Y a verlas. Yo ponlo en las manos de alguien. Oiga. Mándome 20 suculentas. Este. Grandesitas. Me encantaron. Estoy fascinada. Encantada. Maravillada. Así es que bueno. Vamos a iniciar con las pequeñitas. Que sí siento que hoy nos vamos a llevar un tiempito. Así es que abroches en los cinturones. Porque comenzamos con este trabajo. Las chiquititas vienen empacadas de esta manera. Y bueno. Vamos a ver qué descubrimos por aquí. Ok. La primera. Una hermosa telarañita. Uy. Sigamos con una preciosa. Hermosa garrita de oso. Como que estas si vienen un poquito más aterraditas. Pero bueno. Esta es una Echeveria bronce. Uy. De mis favoritas. Vean qué hermosa roseta es esa. Está preciosa. Creo que esa es una Echeveria imbricata. Ok. Esto se ve larguito. Uy. Vean. Qué preciosa crásula. Uy. No. Ajá. Vean. Qué preciosa. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Es un rosario. Hermoso. Vean. Uy. Me encantan esas bolitas. ¿Se imaginan que fueran 100 especies? No me lo creería. Bueno. Aquí ya se repitió. Vean. Está un poco terrosito. Pero bueno. Siento que ya con una sacudita y todo. Ya queda bien. Ok. Otra larguita. Vamos a ver qué es. Ok. Igual es una crásula. Ok. Aquí tenemos un delfín. Debo decirles que está un poco chamuscadito. Se ve que le falta agua. Ok amigos. Ahora aquí ya vi una nueva especie. Vean. Que es esta como roquita lunar. Ya no les estoy diciendo cuando abro estas. Porque pues son las mismas. Pero bueno. Aquí ya tenemos una de más. Este es un pachipito. ¿Cuál roquita lunar? Así le digo yo. Así le dicen aquí. Y ya tenemos un pachipito. cactus, aquí vean, hermosa. Ok, ya salió una nueva especie, es orejitas de churek, vean, ahí están los ojitos, muy buen, me gusta, me gusta. Ok, amigos, ya una sal, salió otra diferente, amigos, vean, es esta, como roquitas, a mí me parece como un tipo de pachipito, es precioso. Ok, vean, este está un poco, vean este, amigos, está un poquito, poquito deshidratado así es como se ve. Ok, aquí nos salió uno más nuevo, vean, así es como se ve la formita, es precioso, me gusta, ahí tiene esta, su florecita y todo. Oh, wow, vean, qué tupidita maceta, me encantó, vean, qué preciosa. Ok, ya nos salió una nueva especie, vean, me gusta. Ok, nueva especie, que son estos lindos, vean, como deditos de Dios, así le dicen, pero creo que es un sedum. Perfecto, me gusta. ¡Suscríbete! 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 y bueno amigos así es como se ven 150 suculentas ya me gustó de decirles que estoy muy feliz con lo que me llegó son son 20 especies y de estas otras 20 especies eso quiere decir que tengo 40 especies aquí que haremos con esto no sé mándenme una idea tal vez un lindo terrario nos alocamos de verdad comprando suculentas ahora este pero bueno lo que sigue a continuación es esperar el nuevo proyecto así es que estén atentos pero bueno créense que mi nombre es me dice su hey que los quiero mucho y los veo pronto pero muy pronto en un próximo vídeo se me cuidan mucho no 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 Gracias por ver el video.